Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Noel Álvarez, un reconocido activista del sector empresarial, fue presidente de Fede Cámaras, el principal gremio del sector en Venezuela, presidió también Conce Comercio y mantiene una intensa agenda comunicacional en varios medios nacionales. Es un gusto poder conversar con él sobre el escenario venezolano actual y lo que se puede esperar para los próximos días. También entiendo que el activismo político ha captado su atención en las últimas semanas, especialmente es un tema muy, muy impactante porque ya se está definiendo el mapa de los candidatos para las elecciones legislativas. El sector empresarial en Venezuela se está recomponiendo, está asumiendo una actividad, una actitud, digamos, más militante. ¿En lo político? Sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, un saludo para los televidentes. Mira, no se trata del sector empresarial, yo creo que se trata de individualidades. Más bien, de alguna forma, hace bien poco, en la asamblea que tuvimos en Barquisimeto, de Fede Cámaras, estuvimos conversando y me pidieron a mí que fuera uno de los ponentes, más o menos para tratar el tema del empresariado en la política. O sea, ¿cuál podría ser la relación del empresario con la política? Yo tengo mis criterios y, por supuesto, te lo puedo explicar rápidamente lo que pienso del empresariado en la política. Creo que el empresariado como todo ciudadano o el empresario como ciudadano puede participar, no le está dado el hecho de participar en política. De hecho, en Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos y en Estados Unidos, la mayoría de las personas que participan en política son empresarios o han tenido algún contacto con el sector empresarial. Lo que sí yo creo, y lo dejé bien claro, lo recalqué en esa presentación, es que el líder empresarial en ejercicio, por lo menos un presidente de Fede Cámaras, un presidente de Consejo de Comercio, de Conindustria, de Fede Naga, de cualquiera de los gremios o de una cámara afiliada a ellos, no debe participar en política abiertamente. Cuando hablo de participar en política, hablo de procesos electorales, porque tenemos que diferenciar, yo siempre digo lo que es lo político de la política. Lo que es lo político es todos los elementos constituyentes de la sociedad, la libertad entre todos, la democracia, todo esto no tiene ningún tipo de problema la participación del empresariado. De hecho, debiera participar abiertamente. Lo que sí yo creo que debemos tener muchísimo cuidado es la participación política abierta, que es el caso de un empresario, como te dije, en ejercicio de una actividad gremial, participando abiertamente en política. Te pongo solamente un ejemplo. Hace unos cuantos años yo estaba al frente de la presidencia de Consejo de Comercio y un presidente de una cámara del interior del país se postuló abiertamente para ser alcalde en simultáneo con la presidencia de la cámara. Yo, por supuesto, no estuve de acuerdo y el tiempo me dio la razón, porque cuando el presidente de esta cámara iba a hablar con el alcalde de turno en aquel momento y era su contrincante, le decía, el alcalde le preguntaba, ¿usted viene como candidato, alcalde, como mi contrincante, o viene presidente de la cámara de alguna forma para luchar por la reivindicación? Entonces hay un tema medio, hay una confrontación con la ética con la cual yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que los dirigentes empresariales tienen que mantenerse al margen de la política vía. De hecho, Fede Cámaras todavía tiene lo que en Venezuela llaman una raya, que es una raya histórica, que fue la participación de Pedro Carmona como presidente de Fede Cámaras y pretendido presidente de la República, en aquellos episodios que todo el mundo recuerda de alguna manera en este país. Mira, yo creo que ahí se han tejido muchos mitos con respecto a eso, y yo creo que tenemos que dejarlo claro de una vez por todas, sin querer defender al sector empresarial porque no me corresponde en estos momentos, ya hay otras personas que lo están dirigiendo. Pero de todas formas, yo creo que, yo he visto que los dirigentes empresariales empiezan a pedir perdón por lo que sucedió en el pasado. Yo no creo que nosotros le vamos a pedir perdón, es una circunstancia, son unos actores en un momento determinado y toman una decisión. Bueno, una decisión por la cual tienen que responder, pero son los actores, no la institución. Así como muchas veces también la institución ha estado de cara a tratar de ayudar a la colectividad, a los pobres, a los gobiernos, ha participado, y en algunas oportunidades le han señalado hasta de goberneros. En una oportunidad, en la década de los 70, recuerdo cuando yo estaba en la presidencia de Fede Cámaras, me decían, aquí estaba el teléfono rojo con el que el presidente de Fede Cámaras se comunicaba abiertamente con el presidente de la República. ¿Eso era verdad? ¿Existió? Sí, sí, era verdad. Tenía un teléfono interministerial donde levantaba el teléfono y el presidente le contestaba del otro lado y viceversa. Entonces, no era en la confrontación abierta. Entonces, cuando a mí me preguntaban esto, me decían, bueno, pero usted tiene que, ¿qué opina usted de esto? Mire, amigo, espérese un momentico. Usted no me puede responsabilizar a mí por algo que pasó en el pasado, ni tampoco yo voy a ser responsable de lo que sucede en el futuro. Júzgueme por lo que yo haga. Yo no ando mirando por el retrovisor. Creo que nosotros tenemos que acabar con esa práctica de solamente estar pensando en el pasado. El pasado pasó y nos sirve como historia para no repetir los errores, pero nosotros tenemos que desarrollar el presente y eso le corresponde a los actores de hoy. Si lo hacen bien, bueno, por eso serán juzgados. Así que, bueno. En todo caso, es más válida una participación abierta en la política que encubierta moviendo los hilos detrás de algunos políticos, como ocurre en muchos países y ha ocurrido en Venezuela también. Bueno, pero es que eso, mira, el tema del lobbying, eso existe y de hecho en Estados Unidos es una práctica aceptada, inclusive pagada y bien remunerada. O sea, no creo que eso sea malo. Lo que pasa es que cuando hay algunas conductas que distorsionan lo que debe ser la ética, son cuestionables, pero mientras tú puedas de alguna forma llegar a las instancias de poder para tratar de influir positivamente en la implementación de unas políticas que beneficien no solamente al empresariado, sino a la colectividad, me parece bien. O sea, las aberraciones son cuando entonces tú empiezas a intermediar para tratar de lograr un lucro, un beneficio personal individual, ni siquiera para el gremio ni para la nación. Ahí sí, yo estoy en contra de eso. Vamos a volver sobre el escenario ahora político después de esta breve pausa. Con mucho gusto. Conversamos con Noel Álvarez, expresidente de Fede Cámaras, activista político y económico y una persona que lleva una propuesta de mayor participación de un sector de venezolanos en estas elecciones legislativas de diciembre. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. ¡Gracias! de aluminio, 58 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Porque entendemos que tu necesidad de informarte es voraz, las páginas se nos quedaron cortas. Nos movemos a tu ritmo con la mejor información de actualidad, opinión, análisis y entretenimiento de Venezuela y el resto del mundo. Creamos contenido para una audiencia inteligente como tú, provocando tu ambición, tu curiosidad, tu paladar y tu placer. Somos el estímulo, noticias que te mueven. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Baracar, Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, arroba delimperio. Delimperio.com. Delimperio.com.